Estas son las últimas actividades de la Asociación Academia Superior de Taekwondo y TEF. Como destacamos todas las semanas, es intenso y exigente el calendario de compromisos de la asociación que preside el Máster Jorge de Marchi, en la ciudad capital, como así también en el interior provincial y otras provincias, en pos de lograr un nivel de excelencia de todos y cada uno de sus alumnos. Objetivo que se cumple con los resultados que se obtienen en los distintos torneos y competencias que se desarrollan constantemente. En ese sentido, le contamos que el pasado 11 de septiembre, el cuerpo directivo y los principales danes de la asociación se trasladó a la ciudad de Curuzucuatía para fiscalizar y participar del 12º torneo regional que se realizó en el Club Belgrano, que se coronó por el éxito logrado. Fue una jornada intensa en la que se destacaron las exhibiciones, luchas y formas en todas las categorías. La oportunidad fue propicia para oficializar y celebrar la reciente incorporación como miembro de la Asociación del Maestro Séptimo Dan Marcos Sánchez, con escuelas en las ciudades de Foz de Iguazú, San Pablo, Victoria y Pernambuco en Brasil y Ciudad del Este Paraguay. Finalmente, le contamos que este sábado 17 hay actividades en Gobernador Virasoro, una jornada de entrenamientos físico-funcionales y defensa personal básica, y en esta capital, en el Club Regatas, un curso de capacitación técnica para Gub y Danes. ¡Gracias!